Y mira que Cerro le bancó a Mateus. Sí, claro, le dio el soporte y lo esperaron. Lo esperaron y así terminan. El contrato había quedado en suspenso. Después volvió y se continuó el contrato cuando corresponde como se firmó en su momento, porque Cerro compró el pase. Incluso había una deuda con el club brasileño en su momento sobre Mateus. ¿Vos no lo ves siguiendo a Mateus el año que viene en Cerro, Quique? Y yo creo que va a ser muy complicado por el relacionamiento. No sé también cómo van a tomar los jugadores de Cerro. Hay que ver, porque hay personalidades. Hay cientos y cientos de personalidades distintas. Y por ahí puede tener algún integrante que le dé igual, cosa que me parecería a mí que sí le puede dar un panorama acertado al entrenador de quién está comprometido con el grupo y quién no. Porque si vos entras al vestuario y le preguntás ¿a quién le dio por donde el sol no alumbra lo que dijo su compañero Mateus? Y aquel que te diga no, a mí me dio igual, no me importa. Significa que le da igual ganar, perder, o estar bien, o estar mal. Entonces puede marcar también una tendencia. Es muy difícil que alguien te diga no, no me importa lo que pasó con él. Porque termina afectando la reputación del grupo. Y ese famoso vestuario cuando se cierra puertas para adentro es una especie de santuario para los jugadores. Y cuando se quiebran los códigos de vestuario es cuando hay problemas. Cerro lo tiene que sacar, Mateus. Claro. Si mintió, está loco. Si dijo la verdad, rompió los códigos. Ahora, ¿cómo va a inventarlo también? No, no, no te digo. No, no te digo. Tampoco puede inventarlo así. Es muy difícil que se haga inventar. No, no, no. Lo que te digo. Creo que ayer... No, lo que te quiero decir. Si mintió, no lo va a querer nadie. Si dijo la verdad y rompió el código de vestuario, no lo va a querer nadie. O sea, él no tiene salvación. Vos decís que no sigas, Cerro. No.